Y ahora nos comunicamos vía Skype con nuestros colegas Miguel Mora, director de 100% Noticias y la jefa de prensa de este canal de televisión por cable que ha sido clausurado por la dictadura, Lucía Pineda Ubau, quienes permanecieron 172 días en la cárcel sometidos a un juicio político que representa una aberración jurídica en el continente americano porque se ha pretendido criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Buenas noches, Miguel, Lucía. Primero que nada, nuestra solidaridad con ustedes y nuestro agradecimiento por el ejemplo de integridad y resistencia que le han brindado al pueblo de Nicaragua, a la prensa independiente del país y a la prensa de América Latina. Buenos días, bendiciones a todos. Carlos Fernando, es un gusto volver a platicar con vos, volver a estar nuevamente en libertad. Gracias a Dios, a Jehová de los ejércitos, que cumplió su palabra y cumplió con la palabra de que todos y cada uno de los presos políticos en Nicaragua que fueron encarcelados injustamente por este régimen dictatorial, hoy gozan de libertad. Estamos hablando de los que fuimos encarcelados desde el 18 de abril a la fecha. Saludos, colega, y muchas gracias por todo ese apoyo y esa solidaridad y de parte de nosotros a todo el pueblo nicaragüense a través tuyo y al pueblo costarricense. Gracias, Carlos, un gusto de verte, de escucharte. También mis oraciones iban para vos, para tu equipo, porque se convirtieron también en perseguidos. Yo decía, gracias a Dios, Carlos, está afuera en Nicaragua para ser esa voz y levantar. Levantar, por supuesto, el objetivo del régimen era que nosotros desapareciéramos, pero más bien se multiplicó la voz de 100% de noticias con todos los colegas y los medios de comunicación del mundo, ¿verdad?, que se escucharon y comenzaron a informar. A nosotros nos apagaron. Nos fuimos, le digo a Miguel, damos una pausa. Ya regresamos, regresamos, regresamos con más fuerza. En cualquier momento, en la última hora. Y entonces, yo digo, qué bendición, gracias a Dios, se fue Carlos. Digo, yo por lo menos voy a estar informando. A ustedes los han retenido en la lista de los últimos rehenes políticos de la dictadura en lo que se ha percibido como un acto de venganza política del régimen contra Miguel, contra Lucía, contra 100% de noticias. ¿Cómo han vivido ustedes estas primeras horas después de su escarcelación? Carlos, ha sido una verdadera bendición. Vos vieras, veníamos en este microbus, casi veníamos con un gran grupo de dirigentes universitarios, dirigentes universitarios valiosos, valientes, el dirigente Medardo Campesino, estamos hablando de Irlanda, todos veníamos a un micrófono en Carcache. Y el pueblo de Nicaragua, cuando nos estaba viendo pasar por sus casas de madrugada, se salía a las calles a saludarnos y cada vez que dejaban a uno en su casa, pues era una celebración. Incluso yo tuve el honor de tenerlos casi a todos aquí en mi casa, se bajaron por un momento y es una bendición grande. Me parecía no real, creía que estaba viviendo un sueño, el tenerlos a todos, de estar en una prisión de máxima seguridad con semejantes vejámenes y aberración, no solo jurídica, sino tortura psicológica y física y muerte y disparos y golpes. Entonces, todos los días y de tenerlos en mi casa fue una gran bendición de Dios. Pues hoy, Carlos, me he dedicado a hablar todo lo que no he hablado en seis meses. Vos sabés que yo estuve súper aislada, incomunicada, desinformada. Yo estuve prácticamente, no tenía vecinos, le digo yo a los muchachos, Miguel tenía sus vecinos, entre ellos hablaban, se comunicaban, e incluso había un noticiero que le pusieron un reo 100% tuani, y ahí daban sus últimas horas de las informaciones que ellos tenían. Yo no tenía eso, el compartir ni con las reas políticas, ni compartir ni con las reas comunes. Estuve, no hablaba, pasaba 24 horas sin hablar, pues yo me dedicaba mucho a leer la Biblia, también mucha literatura que me llevó la familia, regalos de Ocondabelli, de Gabriela Seltzer, y de amistades que me llevaron, pues, libros para leer. Porque yo siento a veces como que el objetivo conmigo era, bueno, a ver, dañarme psicológicamente. Ya, ese aislamiento, incomunicada, desinformada. Pero yo se lo daba a Dios, Dios cuidaba mi mente, mi psicología, y ahí estuvo siempre el Señor, yo me esperré a Dios, yo me esperré a Dios, y eso fue lo que me mantuvo mucho. Y era mi gran fe, incluso en la última visita que me hizo mi mamá, yo le dije, mami, llévese todas estas cosas, porque yo salgo el 18 o antes del 18. Y esa era mi fe, y mi mamá, en cualquier momento, dice mi mamá, sí, mamá, pero mire, le estoy diciendo que vamos a salir de ello, el 18 o antes del 18 de junio, esa es lo que yo creo, o sea, ya Dios me lo dio, me lo reveló, y aquí están estas cosas, lléveselas, le digo. Y mi mamá se devolvió como un montón de cosas que me llevaba ella, y más las que yo tenía, pues, como de, de, ahí, de sobra, como decía yo, tenía bastante, pues, de toallas húmedas y todo eso, entonces se lo regresé a mi mami. Ustedes no necesitan ninguna presentación en Nicaragua como profesionales por su trayectoria en 100% Noticias y anteriormente en otros medios de comunicación. La gente sabe lo que son, a lo que se dedican, y hemos visto que se les pretendió incriminar con delitos penales por ejercer el periodismo. ¿Qué les pretendieron demandar los interrogadores en la cárcel? Sabemos de qué los acusaron en el juicio. En tu caso, Lucía, hemos sabido de que pretendieron obligarte, chantajearte a hacer una supuesta declaración de culpabilidad. ¿De qué los acusaron? A mí me preguntaban que dónde estaban los 8 millones de dólares. Yo les decía de qué están hablando, de qué 8 millones de dólares, de los de la CIA que organizaron ustedes, de culpistas. Era una locura, es una locura. Si conseguís los 8 millones, quédate con 7 y déjame uno a mí, porque es imposible que hayan 8 millones porque no existen. Nosotros trabajamos con los recursos que, como todos sabemos, los tenemos de nuestros anunciantes. Y no creen. O se engañaban ellos solos de que alguien nos estaba financiando, que nosotros habíamos conspirado para ser los líderes de un golpe de Estado. Nosotros y el resto de compañeros presos políticos. Ellos inventaron, ellos odian la democracia. El orteguismo sandinista odia la democracia, odia la libertad, odia la libertad de prensa. En su mente no pasa el hecho de que haya una otra forma de opinar políticamente en el país. Ellos se perdieron. Se perdieron en su corrupción absoluta. Y quisieron incriminar, y todavía nos quieren incriminar con que si informamos, pues nos van a volver a echar presos. Pues vamos a seguir informando. Y esa es la decisión de todos los presos políticos en Nicaragua. Nosotros vamos por un cambio hacia la democracia en Nicaragua. Exigimos elecciones libres y adelantadas. Y que el pueblo decida. Así es sencillo. El que tenga más votos, ese es el que va a dirigir los destinos de este país, acompañado ahora sí por la gran mayoría del pueblo de Nicaragua, a mí me decían de que filmara un video pidiéndole disculpas al presidente Ortega, porque le decíamos dictador, que eso era una ofensa. Entonces le digo que yo solo en las dictaduras he visto que se echa preso a periodistas. Incluso tu papá, Pedro Joaquín Chamorro, pues sufrió mucho de eso. Y hoy pues nos tocó a Miguel, le decía yo a los policías. Me decían que Miguel iba a filmar ese video. Entonces cuando esté listo Miguel, le digo, lo filme, entonces me lo enseña. O mejor miro oficial, tráigame a Miguel, tráigame. Y aquí nosotros lo vamos a filmar, le digo. ¿De verdad lo vamos a filmar? Sí, hombre, aquí lo vamos a filmar, le digo. Entonces, me dice, corta la entrevista, corta la entrevista, me llevan a la celda y después regreso otra vez en oficial. Entonces, ¿qué has pensado? Tienes que hacerlo solo ese video. Mire, la libertad es sin condiciones. Y eso es lo que yo decía, me decían que yo era orgullosa, porque no quería pedirle disculpas al presidente porque le decimos dictador, pero es que solo en las dictaduras le digo, y con las chachas así le decían. Lo tiene preso. Es una dictadura que echa preso a periodistas. No están criminalizando nuestro trabajo. Yo estaba trabajando cuando me llegaron a sacar ese día. Informaron que se lo llevaban preso a Miguel. Y como te digo, ese tipo de presión, tratar de como entrar en metiendo cizaña, el de Miguel hacia mí o trataron de hacer eso. Mucho estigamiento en ese sentido. Que a mí alguien me había depositado una cuenta y yo había pagado mi carro con eso. Entonces le digo, miro, mi carro lo tengo pagado desde hace dos años. Le digo, mi casa de habitación yo la pagué con un préstamo que yo hice. Y ese préstamo lo pagué hace cinco años. Levanta el sigilo bancario si quiere. Ya lo tienen que levantar. Pues lo vamos a levantar, me dicen. Pues levántelo. Yo no estoy autorizando que vayan a levantarlo. Le digo, yo no tengo que esconder nada. Vayan a ver a mi casa. Vayan, yo les doy permiso. Que les abra mi vecina a mi casa, le digo. Y vayan a ver qué es lo que yo tengo en mi casa. Y es por eso que ellos fueron a mi casa. Y el comentario que después me hacían es que ellos dijeron, si esta pendeja no tiene nada. Y que se imaginaban yo. Ellos, 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 ellos que iban a tener. Yo vivo normal como un nicaragüense. O sea, no vivo con lujo, vivo normal, ¿verdad? Y les decía yo a las presas que estaban conmigo en la celda, mi televisión plasma tengo. Yo tengo de los antiguos todavía de cajón, entonces. Lucía, la gente que los está escuchando, seguramente se sigue preguntando de dónde encontraron la resistencia, el talante moral para enfrentar tanta privación. Ese tratamiento inhumano. Los eurodiputados que lo vieron y conversaron con ustedes se quedaron sorprendidos. Dijo uno, ni los cerdos son tratados de esa manera en España. Y la gente dice, ¿cómo sobrevivieron la tortura y el aislamiento, la oscuridad y ese tratamiento inhumano? Mira, Carlos, yo estuve en el Chipote, ¿verdad? Que tal vez fue uno de los momentos más duros que tuve y también con la esperanza. En el Chipote, defecando dos semanas en mi mano, eso me provocó también una infección urinaria. Insistí en que nos cambiaran de celda, no nos hacían caso. Y fue hasta que llegó la CURROM internacional que cambió con esa condición. Me pusieron una semana sola sin qué leer y Biblia en esa celda, en la celda número 35. Y entonces estaba sola. Y eran los otros presos que me leían. Te voy a leer un salmo, Lucía. Y eran gritos. Entonces ya ellos se ponían a leer y a hacer oraciones por mí porque estuve una semana completamente, pues, sola. Ahí, en los primeros días, yo dormí en el suelo. Comí de la comida de las reas políticas que estaban ahí. Ellas me dieron de comer. Porque mi familia, esto lo tomó de sorpresa y estaban como organizándose un poco y a Verónica no le aceptaban comida. Y los policías me decían, ni tu amiga Verónica te vino a dejar comida. Pero si usted, seguro que Verónica le decía yo, me vino a dejar comida, pero ustedes no la dejan ingresar porque no es mi familia. Pues, ellos pedían, exigían que fuera familiar. Pero la Verónica no me va a dejar morir de hambre. Y así fue. Le rechazaron la comida a Verónica. Y fueron las presas que me, algunas me prestaban prendas de vestir porque yo estaba solo con la misma ropa de la detención. Y, bueno, el artículo de aseo personal, ahí andaba yo en mi bolso, gracias a Dios. Pero sí, pasamos esos momentos duros ahí en el chipote. Me quitaron los lentes, Carlos. Yo no puedo ver sin lentes. Soy miope de los siete años de edad. Y pasé todo un día sin lentes. Y fue uno de los días donde más entrevistas me sacaron. Puro hostigamiento. Entonces, eso era tortura psicológica. Yo le dije a un policía, y esto es tortuoso. Para mí le digo estar sin lentes. Regresen en el lente. Entonces, él me los regresó. Ya en el sistema de la esperanza, pues, yo resentí el aislamiento. Te voy a ser honesta. Hubo, pues, respeto mutuo entre las oficiales y yo. Yo le dije a la directora que me molestaba que me anduvieran filmando visitas. Se abrían esa puerta de la celda y estaba el teléfono encendido entregándome la comida, el oficial. Todo lo filmaban. Y yo se lo dije a la directora. Mira, directora, yo no vine a hacer contienda aquí a este penal. Ahí me tienen un juicio. Yo voy a esperar a quien va. Yo no vine a armar pleitos. Yo solo le pido que me respeten esa parte. Que no me estén filmando. Pero más lo hacían. Ya últimamente bajó la intensidad de las filmaciones. Y el aislamiento es lo que yo resentí, Carlos. O sea, yo no tenía comunicación ni con las presas políticas ni con las presas comunes. No tenía vecinos. A veces escuchaba gritos de presas comunes. Y tal vez me daban alguna información, tal vez. Pero, o sea, yo era la más incomunicada. La verdad, creo, de las presas más incomunicadas. Miguel tenía vecinos, ¿verdad? Y entre ellos hacían el 100% toani. Pero, Miguel, vos estabas completamente solo. O sea, estuviste 172 días aislados. Sí, sí, entre 40 días aislados. Y después son el chipote y después el resto en una cárcel de máxima seguridad. Yo le llamo tumbas donde meten a las personas vivientes. Tumbas donde meten a las personas con vida. Vos preguntabas cómo, cómo. Llegó un momento en que la cosa duele. O sea, que yo nunca había estado preso en ni un minuto. Y pasar de la libertad a un régimen de máxima seguridad, pues, para volver loco a cualquiera. Y sobre todo cuando te lanzan toda esa ofensiva. Toda esa barbarie que hicieron solo Dios. Yo doblé mis rodillas en ese momento y le dije, Señor, Tú nos has ayudado hasta aquí. Tú nos has dicho que tenemos que decir la verdad. Que no podemos dejar al pueblo de Nicaragua. Que no podemos hacernos de la vista gorda ante la muerte, ante la masacre, ante la represión. Nuestro papel ante ti y ante el pueblo de Nicaragua es decir la verdad. Y por eso nos tienes aquí. Tú eres el que nos vas a proteger aquí. Y de la muerte de todo el pejámen. Y tú nos vas a dar el espíritu de fortaleza, de paz y de gozo y de paciencia para soportarlo. Y así Dios estuvo con nosotros. Y Dios está con nosotros. Y Dios está con el pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es el siguiente paso? Miguel Lucía, 100% de noticias, sigue ocupado militarmente por la policía. El medio de comunicación está confiscado. El país espera que se restituya el derecho de ese medio y otros medios de comunicación a salir al aire y que se restituya plenamente la libertad de expresión en el país que sigue estando aplastada por el gobierno. ¿Qué esperan ustedes en los próximos días? Que nos regresen en el canal. Si Daniel Ortega no regresa, él es un ladrón. Es un ladrón, eso es. No puede robarse una empresa privada que no le pertenece. No hay confiscación. No se permite confiscación en este país. Está prohibida. Y se prohibió porque los administas en los ochentas también confiscaron y censuraron a la libertad de prensa. Ortega, si tiene la mínima decencia, tiene que regresar hasta la última grapa de 100% noticias. Y lo tiene que hacer hoy mismo. Está atrasado. Y si no lo hacen, pues vamos a hacer otro canal. Y lo vamos a hacer con el apoyo, con la bendición de Dios, con el apoyo del pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional. Pero que nos van a callar. Que se olviden. Aquí la libertad de prensa es un derecho que no estamos dispuestos a regalar, a renunciar a ellos. Ha costado mucha vida y ha costado mucho sufrimiento a Nicaragua. Bueno, esperamos que se nos respeten los derechos constitucionales. A informar. Yo recordaba la visita que me hizo el de la Comisión Porras, don Cairo Amador, que yo lo recibía. Y llegó a la esperanza. Entonces, yo le decía, ¿cómo te estás tratando? Me decía. Pues mire, para comenzar, don Cairo, no debíamos, no debemos de estar presos Miguel Moura ni Lucía Pinedubá. Porque se nos han violado nuestros derechos humanos, derechos constitucionales, el derecho a la información, a la expresión, a los mismos ciudadanos. Nadie puede ya manifestar. Si usted sabe, usted conoció una dictadura. Pues mientras estemos presos, periodistas y ciudadanos por expresarse, esto es una dictadura. Y eso, pues, se lo dije a él. Y yo en lo personal le decía, yo los perdono, ¿sabes? Porque yo no soy de las personas que cuido mi corazón. Pero aquí el presidente tiene que rectificar todos los errores que ha cometido y que se han ensañado con nosotros en 100% de noticias. Queremos que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen ejercer nuestro derecho al trabajo. Hay más de 30 cabezas de familia en el desempleo, que quedaron en el desempleo desde el 21 de diciembre, que fue la toma de 100% noticias y la captura de nosotros. Y eso toca, eso toca. Que regrese en el canal y ya para reorganizarnos nuevamente en la sala de redacción. Lucía, el pueblo costarricense me consta de primera mano, te conoce, te quiere, te espera, ha expresado una desbordante solidaridad con vos. Los ciudadanos de la calle, los periodistas, las autoridades te están esperando aquí en Costa Rica. ¿Vas a venir a acompañar a tu otra nación? Claro, claro, claro. La verdad, eso lo estamos manejando, estamos precisando fechas. Y claro que yo tengo que ir a agradecerle a Costa Rica, al presidente, hoy hablaba con él, con el cambio de la vicepresidenta, hablamos nosotros, nos llamó. Y bueno, todos contentos. La cancillería hizo un gran trabajo. El consulado también acá. Don Oscar Camacho, un excelente trabajo. De presión y de ser constante, ¿verdad? Para demandar nuestra libertad. Y bueno, yo agradecida con el pueblo de Costa Rica, a mí se me salían las lágrimas en la prisión por lo bello que ha sido Costa Rica con Nicaragua en diferentes etapas de la historia de nuestro país. Ya lo había vivido Costa Rica. Esa solidaridad con Nicaragua en los años de la dictadura somocita. Y bueno, se repite la historia. Y fue importante, los colegas miraban. Yo le decía a mi mami, mami, y siguen informándonos de los Costa Rica. Todos los días me dicen, no te preocupes. Me dicen, él te mantiene, él mantiene las informaciones. Todos los días se han publicado algo en los medios postlarricenses. Y ellos decían, los mismos colegas, que no iban a dejar de informar hasta que Miguel Mora y Lucía Pineda estuvieran en libertad. Y eso pues nos llenaba, nos levantaba el espíritu, porque yo sé que hay mucho cariño, yo tengo mucho cariño para Copeletica. Yo los veo con mi otra casa, Miguel. Ellos son mis hermanos, son mis amigos. Don René, ¿verdad? Doña Olga, la Chuzzi, Ignacio, ¿verdad? Todos los periodistas, porque había mucha colaboración con 100% Noticias, colaboración mutua. Y es una amistad de años, ¿verdad? Que tenemos y que nos queremos mucho. Ahí nos llamábamos, ellos preocupados por mí. Y así se mantuvo esa relación durante todos estos meses de tensión de la cobertura que hacía. Incluso mi madre me decía cada rato, veniste a Costa Rica, veniste a Costa Rica, mamá, no puedo, no puedo. Era un compromiso, Carlos, que yo tenía que estar aquí cumpliendo la misión de informar. Le digo, no puedo dejar el caramanché, mamá, le digo. Como decimos, tengo que estar aquí. Ya se han ido varios. Y sería desmoralizante que la jefa de prensa se fuera de 100% Noticias, mami, aquí me quedo. Es más, ya me vine, le digo, aquí con Miguel y la Verónica, que están atrincherados en el canal. Ya me vine a vivir con ellos aquí también. Le digo, ya compré mi colchón y aquí me quedo. Porque yo decía, si a Miguel se lo llevan, decía yo pensando, ¿verdad? La Verónica va a pegar gritos. Y yo tengo que informar. Se están llevando, por lo menos el aviso, se están llevando a Miguel. Y ahí me terminaron llevando a mí también. Todo Nicaragua estuvo pendiente esa noche de tu transmisión, cuando se produjo ese asalto brutal contra 100% Noticias y la captura que se llevó a cabo ese día. Ahora ustedes están excarcelados, recuperando su libertad. Y muchas gracias por estas palabras para toda la audiencia de esta semana. Y nuevamente, nuestro eterno agradecimiento por haber ustedes mantenido en la cárcel, viva esa llama de esperanza de todo el pueblo nicaragüense y de toda la prensa nicaragüense. Muchas gracias.